Hola, antes de nada quiero darte la bienvenida a este curso online gratuito. Lo he creado para que puedas sacarle todo el rendimiento a la guía sobre trastorno del aprendizaje y la conducta. Durante el contenido del curso vamos a ver los siguientes temas. Te los voy a presentar y te voy a hacer una pequeña explicación sobre cada uno de ellos. En el tema 1 vamos a tratar sobre quién es el neuropediatra, quién soy yo y cómo puedo ayudarte en todo este proceso. En el tema 2 nos vamos a centrar en qué vas a encontrar en esta guía, en este curso y qué vas a conseguir después de seguir los consejos y las recomendaciones que te voy a dar. En el tema 3 vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes e importantes de los problemas de aprendizaje y de conducta en la infancia. Y durante el tema 4 nos vamos a plantear qué es lo que hay que hacer si tu hijo tiene este tipo de problemas, cuáles son los pasos a seguir. En el tema 5 vamos a revisar todas las escalas y cuestionarios de evaluación de riesgos que he seleccionado para que veáis cuáles son las formas de trabajar con ellas. En el tema 6 tenemos un bonus track, una actividad complementaria. Tenemos que hablar sobre la organización y la planificación. En el tema 7 veremos dónde conseguir más consejos y recursos para padres de chicos que quieren aprobar, que quieren ayudar a sus hijos. Y en el tema 8 encontramos todos los anexos. Esas plantillas que hemos nombrado antes los tendremos en formato rellenable y tendremos también una hoja de seguimiento donde registrar todos los avances. En el tema 9 hablaremos sobre las conclusiones y la despedida. Y en el tema 10 te voy a pedir que hagas algunas cosas por mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el neuropediatra? Bueno, en este apartado que vamos a desarrollar en el tema correspondiente vamos a tratar 6 puntos principales. Vamos a hacer una presentación personal para que me conozcáis en la evolución desde los inicios y también vamos a hablar de las calificaciones profesionales, es decir, las titulaciones y la formación especializada con la que cuento para desarrollar mi actividad profesional. Te voy a presentar también la evolución, el camino hasta llegar a convertirme en un referente y la escalada hasta esta posición. Te voy a presentar la experiencia de todos los pacientes tratados, los éxitos y los beneficios de seguir estos programas de intervención y tratamiento que desarrollo en la actualidad. Las actividades actuales se centran en el desarrollo del proyecto del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica, el centro que he creado en Sevilla y los proyectos de futuro, pero también ya presentes porque muchos de ellos están en marcha, son la incorporación de los procesos de evaluación online y formación de profesionales y de familias. Vamos a ir analizando el resto de actividades. ¿Qué vas a encontrar en esta guía y qué vas a conseguir después de leerla? Pues aquí tenemos dos infografías donde lo he resumido de forma escueta. Encontrarás las respuestas a tus dudas, las causas de estos problemas, vamos a analizar cada uno de ellos y vamos a ver cuáles son las principales soluciones. También conseguirás empezar el camino hacia la solución. ¿Por qué? Pues porque entenderás por qué ocurren estos problemas, comprobarás los test de evaluación de riesgo y cómo manejarlos, aprenderás los pasos a seguir y a tomar en cada uno y conocerás el camino hacia la solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando hablemos de las causas más frecuentes e importantes? Pues analizar los tres factores más significativos. En esta infografía podemos ver cómo nos enfrentamos a una situación difícil en lo que se refiere al rendimiento escolar. En la actualidad contamos con un 30% de fracaso escolar y esto se debe a tres factores fundamentales. Al TDAH, a la dislesia y a las altas capacidades y debemos ser capaces de detectarlo y de evaluarlo de forma organizada para no cometer errores. El trastorno por déficit de atención o hiperactividad. El TDAH ocurre por un problema en la regulación de algunas sustancias cerebrales que actúan modulando los niveles de atención, los de impulso y el control del movimiento y de la postura. La dislesia es un trastorno del aprendizaje que provoca importantes dificultades en la lectura, en la escritura y en el cálculo y que por lo tanto produce problemas en la compresión lectora, en el desarrollo de los textos y en la realización de las cuentas, los problemas y en general en las matemáticas. Las altas capacidades sin tratarse de una patología como tal pueden producir dificultades y se desarrollan por la aparición de un funcionamiento extraordinariamente eficiente de algunos mecanismos cerebrales que regulan las funciones implicadas en el desarrollo de la inteligencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer si tu hijo tienes problemas de aprendizaje y de conducta? Pues seguir los pasos que esté establecido en la guía y que en el tema correspondiente de este curso analizaremos. Primero, valorar el riesgo de TDAH. Veremos cuáles son las escalas, cómo se realizan en base a las indicaciones y comprobaremos los resultados para decidir qué hacer para posteriori, si se necesita una evaluación completa y un tratamiento o si podemos pasar al punto 2 de valoración del riesgo de dislesia. En este caso, haremos el mismo procedimiento con las escalas correspondientes. Las seleccionaremos, seguiremos las indicaciones para su relleno y también comprobaremos los resultados para determinar la actitud a tomar. Si necesitamos una intervención en ese momento o si no hay dislesia o datos subjetivos del mismo, no nos requiere una evaluación específica y debemos pasar al punto 3 de valoración de riesgo de alta capacidad. Realizaremos aquí el mismo proceso, selección de escalas, indicaciones y comprobación de resultados. Estas escalas y cuestionarios de evaluación de riesgo, ¿en qué se basan y cuáles son? Pues se basan principalmente en el rango de edad de los pacientes y en la patología que estemos intentando detectar. Las escalas de evaluación de riesgo para TDAH las dividimos en dos grupos, en las que se completan para chicos de entre 6 y 18 años, los chicos menores de edad y las que se relacionan con las alteraciones de los adultos a partir de los 18 años. En la escala de valoración de riesgo de la dislesia tenemos tres apartados diferentes porque aquí sí que tiene mucha importancia la edad y el rango de aprendizaje. Tenemos escalas para menores de 8 años, otras para chicos entre 8 y 12 y para los demás de 12 años. Y las escalas de evaluación para el riesgo de altas capacidades también las dividimos en tres apartados. El que va de 3 a 4, el grupo que comprende 5, 6, 7 y 8 años y el grupo que va de 9 a 14. Aunque también hay escalas para esta evaluación en los adultos normalmente no son de uso en nuestra consulta. En el siguiente tema hablamos del bonus track de organización y planificación. Nos vamos a centrar en cómo manejar y desarrollar un planificador diario y un planificador semanal. En el diario vamos a tratar cómo organizarnos por horas, por actividades y por prioridades y en el semanal vamos a intentar establecer una previsión flexible de las actividades a realizar y de nuestras obligaciones tanto a corto, como a medio, como a largo plazo. En el siguiente tema vamos a ver dónde podéis encontrar más consejos y recursos para padres que quieren ayudar a sus hijos. Entre ellos tenéis mi blog y los artículos que tengo incluidos en él. Se basan en el TDAH y en otras dificultades de aprendizaje de forma que intento hacerlo de forma lo más práctico posible para que os sean de utilidad en el día a día. También tenemos un resumen en nuestro blog de las diferentes actividades que realizamos para la elaboración y el tratamiento y tenemos el enlace a la Academia Online del Neuropediatra donde estamos desarrollando cursos de formación para padres centrados en las necesidades fundamentales que vemos en la consulta. Os recomiendo que lo echéis un vistazo. En el tema de anexos vamos a ver cuáles son las plantillas rellenables de las escalas, cómo manejarlas y cómo establecer los resultados en la hoja de seguimiento. Esto lo trataremos en profundidad en función de cada situación y de cada escala. En el final llegamos a las conclusiones y la despedida. Aquí voy a realizar un tema que va a ser bastante emocional y bastante práctico en el que vamos a centrarnos en tres aspectos diferentes. Por un lado yo te voy a dar algunas de las conclusiones principales pero por otro lado tú tienes que trabajar y sacar tus propias conclusiones. ¿Por qué? Pues porque es importante saber en qué situación te encuentras. Si las cosas empiezan a ir mal y no quieres perder ni un minuto, si ya has hecho todo lo que puedes y no hay manera de que funcione o si ya no puedes más y necesitas ayuda. Tenemos la forma más rápida, más sencilla, más efectiva de conseguir hacer este camino. Podemos tener, y lo veremos más adelante como digo en este tema, la evaluación y los tratamientos presenciales. También tienes a tu disposición la consulta online en Kulae para consultar dudas o para realizar el seguimiento que este es el sistema que establezco con todos mis pacientes en la consulta. Podemos hacer evaluaciones online a través de sistemas de evaluación por internet y de consultas por videoconferencias. Y también tenemos sistemas de seguimiento, tratamiento y intervención a distancia para que tanto a nivel farmacológico como a nivel neuropsicológico y psicopedagógico se puedan establecer las medidas necesarias. Como decía, en el último tema lo que nos vamos a centrar es en algunas actividades que me gustaría que hicierais y que, aunque me van a beneficiar a mí en algunos aspectos, creo que también son importantes para vosotros. Primero, te pediría que me dieras la opinión sobre el curso y sobre la guía, una vez que acaben. También me gustaría saber cuál es tu principal problema en relación a los trastornos de aprendizaje y de conducta de vuestros hijos. Quiero recomendar que participes en el grupo de Facebook y te comentaré esto en mucha más profundidad. También que te suscribas a mi canal de YouTube y que revises los cursos disponibles en la Academia Online del Neuropediatra. Te dejaré información sobre el tema y también te presentaré los enlaces correspondientes. Finalmente, siempre estaremos disponibles para resolver tus dudas, ya sea a través del teléfono o del correo electrónico, como veis en la diapositiva. Con esto vamos a acabar esta sesión y vamos a ir esperando que ya planifiquemos la siguiente con el tema 1. ¡Hasta luego!